Por último, intervenir a mí sobre mi propio libro, tengo que, no puedo obviar, hablar yo mismo sobre el libro que motiva este evento de transmisión virtual. Primero agradecer a los colegas que me han precedido su interés por el libro y el que hubieran accedido a acompañarme en esta presentación que tiene en común para todos nosotros, naturalmente, reivindicar el papel necesario del marxismo en este siglo XXI. Primero explicar la motivación personal mía para escribir el libro. Yo, como sabéis, soy gallego de nación y desde muy joven, desde que he empezado a tener conciencia política, me planteaba el interrogante que me generaba cierta inquietud por no saber la respuesta inmediatamente, y es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que una nacionalidad como la gallega hubiera perdurado a lo largo de los siglos, concretamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el antiguo régimen, sin apoyo oficial ninguno, sin apoyo institucional, sin intelectuales, etc., que lo apoyaran, cosa que fue así hasta mediados del siglo XIX con el resurdimiento. Y yo intuía que tenía que haber algo más que el aspecto idealista, espiritual, del hecho nacional, tal como nos lo exponían, nos lo pusieron los nacionalistas gallegos desde el siglo XIX. Intuía que tenía que haber una base material, y ahí es donde me encontré con ver Borhoff en la edición, justamente, que acaba de poner en evidencia aquí, en su intervención, Jaime Pastor. Yo creo que eso me animó principalmente a una relectura de las obras de Marx y Engels para entender esto que yo llamo la base material de la nación. Bueno, abreviamos en el libro, pero realmente, como ha dicho Jaime también, en mi primera versión escribí la base material e histórica de la nación, en el apartado capítulo 3 de la historia, es fundamental para entender lo que se defiende en el libro y en general para entender lo que es el marxismo, o sea, el materialismo histórico. Borhoff, la historia de Borhoff, aparte de ser interesante intelectualmente, es conmedidora, ¿no? Él es expulsado del Partido Socialdemócrata ruso hacia 1909 por ser un nacionalista judío, inmediatamente publica sus obras sobre la cuestión nacional judía y sobre esa idea de él de combinar el nacionalismo con el marxismo. Es dirigente de un partido sionista de izquierdas, los obreros de Sion, que después él y su partido ingresan en el año 1917, después de la revolución de febrero en el Partido Socialdemócrata de Rusia, Bolchevique. Él, digamos, que organizó las brigadas judías en la revolución y los inicios de la guerra civil en favor del Estado soviético y, desgraciadamente, muere significativamente hace un siglo por una neumonía en diciembre del año 1917. Yo creo, en todo caso, que no hubiera sobrevivido a la represión estalinista porque era muy original en su pensamiento marxista y, además, era judío. Por lo tanto, creo que esta presentación digital de mi libro lo que debe servir es para la rehabilitación de ver Borojov. Yo me sumí uno a los planteamientos que ha hecho Jaime Pastor aquí. Merece volver a ser leído. A mí me abrió un camino, sobre todo para volver a las obras de Marx para reconstruir un concepto materialista de nación. Porque de lo primero que me di cuenta es que Borojov no tuvo acceso a obras fundamentales de Marx y de Engels, yo que sé, la ideología alemana, los gruntis, la historia de Irlanda, etc. Que son fundamentales para entender el concepto materialista de nación en Marx y Engels. Por ejemplo, me sorprendió, por eso he intentado ir más allá y volver con todas las ideas que aporta Borojov a leer a Marx y a Engels porque Borojov subestima el factor económico, creo yo. Cuando habla de condiciones de producción, habla sobre todo de condiciones naturales e históricas. Cuando las condiciones económicas son fundamentales para Marx y Engels y son fundamentales para entender históricamente, incluso hoy en día, el hecho nacional. Por ejemplo, no valora la importancia que tienen las condiciones de producción en su fase reproductiva. Es decir, que hay que entender las condiciones nacionales de producción y de reproducción. Lo digo porque Marx habla una y otra vez de las condiciones previas y las condiciones resultantes. Y porque es muy importante entender el fenómeno nacional como un proceso de construcción y reconstrucción. Y en lo tocante a las relaciones sociales de producción y de reproducción social. Por lo tanto, un aliciente para volver a leer a Marx y reconstruir y desarrollar, y desarrollar con todo lo que sabemos hoy en día, con posterioridad a todas las aportaciones de Marx y Engels, lo que debe ser un concepto más global con una base materialista clara del hecho nacional. Bueno, 35 años después de mi primera versión en gallego de la base material e histórica de la nación en Marx y Engels, hoy podemos afirmar que es más actual que nunca este trabajo mío, más de investigación en la obra de Marx y Engels que ensayo, aunque naturalmente yo aporto mis propias ideas. Lo digo porque la razón de ser que hayamos traducido y actualizado esa investigación de hace más de tres décadas hoy en día, es porque como consecuencia de la globalización vivimos un resurgir de las identidades nacionales en España, y fuera de España en Europa y fuera de Europa en el mundo. Es decir, hoy vuelven a estar de actualidad las viejas y los nuevos hechos nacionales. No solamente las nacionalidades sin Estado y los Estados-Nación, sino también los nuevos fenómenos de nacionalidad que podríamos decir, como es de ámbito regional, como Europa, de ámbito nacional, como la globalización en este momento que acabará más pronto que tarde generando un proceso globalista de identidad mundial. Por lo tanto, hoy se superponen las identidades. Eso en la época de Marx no estaba para nada en el horizonte. Y es que hoy hay dobles, triples y hasta puede haber cuádruples identidades. Se complejiza mucho el fenómeno identitario de orden nacional y es necesaria una metodología para poder abordarlo con un mínimo de rigor. Y ahí el ejemplo de Marx y Engels en sus trabajos, no solamente teóricos, sino también periodísticos, la correspondencia, todo eso, que yo he estudiado al mismo nivel ese tipo de fuentes secundarias que el capital, los gurundise o las obras más teóricas y más profundas de los fundadores del marxismo. Después de Marx y Engels, el tema nacional se etiquetó como el problema nacional o la cuestión nacional entre los marxistas. Con cierto grado de exterioridad, es decir, y con un enfoque más negativo que otra cosa. Es decir, con un problema sobre el que hay que tomar postura. Obviamente en el camino quedó en el olvido las ideas de Borough, pero insisto, dudo mucho que hubieran prosperado con todo el peso que con posterioridad a los años 30 tuvo en el marxismo, el leninismo, tuvieron, tuvo en el marxismo y el leninismo las ideas, las ideas de Stalin. Por lo tanto, es una reivindicación necesaria que nos debe llevar a transformar el enfoque negativo un enfoque en positivo. Yo creo que es el mayor logro del libro, ¿no? Es decir, sacar a la luz en las obras originales de Marx y Engels una teoría subyacente de la nación que ellos aplican a todas las épocas históricas. Pasar de una lectura en negativo a una lectura en positivo de las obras originales de Marx y Engels con ese añadido que vengo de afirmar. Es decir, no solamente las obras teóricas y políticas, sino también las obras periodísticas y la correspondencia, que es donde con más frecuencia toman postura respecto a los hechos nacionales que se les tocó vivir a los que dedico un capítulo, el capítulo tercero, que es muy importante para ver en acción la teoría subyacente de la historia que tenía Marx y Engels, que es el objetivo. Sacar, extraer esa teoría y hacerla pública y articularla y publicitarla es el objetivo principal de mi libro. En los tiempos de Marx y Engels hay que recordar que predominaba un concepto idealista de la nación. Hegel, que tanto les inspiró a ellos, pero también Fichte, Herder, hablaban del volgeis, del espíritu del pueblo, un concepto idealista de la nación que no olvidemos es el que inspira los movimientos nacionalistas del siglo XIX en toda Europa. Y es muy importante eso porque ese giro materialista que sobre el concepto de nación dan en el siglo XIX Marx y Engels hoy sigue siendo tanto más necesario también para superar las posiciones idealistas sobre el hecho nacional que siguen vivas en cierta medida o en bastante medida en los movimientos estrictamente nacionalistas hoy en día o por lo menos en una parte de ellos. El último Engels, tan autocrítico que tanto tenemos que revalorizar, decía en alguna de las cartas, no tengo la referencia ahora, que quizá ellos tuvieron que insistir mucho en el papel de la economía para entender la sociedad y la historia porque justamente luchaban contra esa hegemonía del idealismo en lo que en aquel momento no se llamaban, pero hoy podemos llamar ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuerda que a veces lo que parece un exceso de interés por la base material de la sociedad, pues hay que contrarrestarlo a través de la dialéctica hoy con un enfoque más global, etc. De todas maneras, en el caso del concepto de nación, el problema no es tan así porque en el propio concepto de condiciones de producción, de condiciones nacionales de producción que a veces ellos lo utilizan como sinónimo de otro, que son condiciones existenciales de la nación. Es decir, condiciones de la existencia de la nación. Pues en este concepto que se diferencia un poco, aunque lo contiene, pues de otros más abstractos como fuerza productiva, relaciones de producción, modo de producción, en este concepto de condiciones de producción o condiciones de existencia nacional, obligatoriamente hay que articular la interacción entre la base y la superestructura. Cosa que no pasa con otros análisis, por ejemplo, con análisis del capitalismo en sí mismo, por ejemplo. Y ellos lo hacen cada una de las aplicaciones de su concepto de nación, sobre todo en el trabajo de cultura, sobre la India, sobre Alemania, sobre Francia, sobre Polonia, sobre Irlanda, que me han servido de mucho para entender sobre el terreno, cómo funciona el concepto dialéctico y materialista de nación en Marx y Engels. Por lo tanto, eso es muy importante. Es la ventaja que tiene el concepto de condiciones de producción, que no es necesario aplicarle ese correctivo que hoy solemos aplicar a los conceptos del marxismo en cuanto a buscar siempre esa interacción base y superestructura, porque está ya en la definición misma, en este caso, de las condiciones nacionales de producción o en las condiciones de existencia nacional. Bien, el marxismo es muchas cosas, pero yo quiero reconocer aquí, y en el sentido de dar a conocer que la metodología marxista original envejece probablemente mucho mejor que otras propuestas y dimensiones que tiene el marxismo en el campo de la filosofía, la economía de la acción política, etc. O sea, envejece muy bien. De alguna manera, todos somos o debemos ser marxistas Si queremos analizar fenómenos sociales complejos en este turbulento siglo nuevo, pienso y concluyo que las ciencias sociales y las tendencias intelectuales que se olvidan del marxismo no les va a ir nada bien y ya no les está yendo nada bien. Ya no digo porque son clásicos de las ciencias sociales y a los clásicos nunca hay que olvidarlos, pero concretamente a Marx y Engels, si los olvidas mientras el capitalismo exista, fallas en las predicciones y fallas en las propuestas, a veces porque intencionadamente son opuestas al progresismo que ilumina, por hablar con un término actual, al pensamiento marxista desde sus orígenes en el siglo XIX. Yo pondría como ejemplo de que una propuesta filosófica, política, económica, que se olvide del marxismo, sobre todo en terrenos donde el marxismo ha jugado un papel principal para definir esas áreas disciplinares, pues les puede ir tan mal como le ha ido al posmodernismo y al neoliberalismo en campos distintos, que hoy sabemos están bastante en retirada. Nada más, yo no quería terminar sin hacer referencia a dos cuestiones que se plantearon por parte de los colegas que me presidieron y que además a mí me inquietan, desde el punto de vista del análisis que hay que hacer actualmente sobre el hecho nacional desde el punto de vista de la izquierda y más todavía desde el punto de vista del marxismo. Es lo que yo llamaría el derecho a la identidad nacional. El derecho a la identidad nacional, hoy ampliamente asumido, y su consecuencia política, el derecho a la autodeterminación nacional, a que un pueblo pueda decidir su destino y todo eso. Este último, más claro a partir de Lenin, que vivió la época del imperialismo, no la época de la formación de los Estados-Nación, como Marx y Engels, que está más clara, pero se ve muy bien en la obra de Marx y Engels que ellos enfocan siempre los procesos nacionales que viven desde un ángulo, digamos, político. Decían que la unificación alemana, bien, porque acelera con la formación del Estado alemán, pues el desarrollo económico y el crecimiento del proletariado mundial. Y los pueblos eslavos, decía Jaime, y los pueblos sin historia, pues esos no son viables, digamos, históricamente. No es la única ocasión en que dicen que proyectos nacionales no son viables. Hoy eso estaría, en fin, prohibido. Es decir, hoy más bien pensamos que existe un derecho democrático que nace con la Revolución Francesa y la soberanía de la sociedad civil frente al Estado absolutista. Pensamos que hay un derecho a la identidad nacional. En el tiempo de Marx y Engels, que tanto aportan para entender de una manera materialista, dialética e histórica el hecho nacional, sin embargo, no formaba parte todavía de sus reivindicaciones. Ellos se sienten muy afines. Marx decía que en su casa eran todos fenianos nacionalistas irlandeses. Es decir, ellos eran entusiastas de determinados fenómenos nacionalistas por conveniencia política. Hombre, y porque eran nacionalidades oprimidas, pero sobre todo por conveniencia política. Decían que en Europa no se podía derrotar a la reacción sin que antes se lograra la liberación nacional de Polonia o de Irlanda. E igual, pues en el caso de Alemania, incluso de Francia, cuando los francos acaban con la lengua DOC y unifican Francia al final de la Edad Media. Es decir, estaban contra todo tipo de opresión. De eso no cabe duda también, empezando por las colonias, pero sin embargo, utilizan más un enfoque de conveniencia política que lo que hoy es más habitual y es el derecho a la identidad nacional y sus consecuencias políticas. Por lo tanto, esas son, digamos, apreciaciones desde la actualidad, siempre tan necesarias, porque somos partidarios de volver a los clásicos, pero sin perder pie con el momento en que vivimos. Y sobre todo, pertrechándonos de unas herramientas y conceptos que nos permitan analizar, si no al nivel, pues digamos, con el mismo grado de ambición que Marx y Engels lo hicieron con los procesos, en este caso, nacionales de su tiempo. Y ahora sí, nada más. A los que nos estáis siguiendo, yo os pido leer el libro y seguimos hablando en res. Muchas gracias.